Buenas noches. Señor Juan José, ay qué alegría, señor, me encontró, por fin, me encontró. Ay, qué bueno. Bueno, tranquilízate, tranquilízate. Ya está. Qué bueno. Ya está, ahora te voy a llevar a casa. Qué bueno. Todo se sucede, ¿eh? Ay, señor, bien, usted no se imagina, cuando me vi perdía, yo, yo pensé que no me iba a encontrar nunca más. Ay, qué bueno que me encontró. No, qué tonte día, no. Yo también estaba preocupado, pero bueno, ahora está todo bien. Ay, sí, qué bueno. Sí, 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 buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, señor. Mi nombre es Juan José Hidalgo. Esta chica trabaja como empleada en mi casa. Bueno, me hago responsable por ella. Supongo que no habrá inconveniente en que me la lleve. ¿Dónde está Juanjo, abuela? No sé, mi amor, yo fui a mirar un ratito televisión y... Pero creí que estaba con papá en la terraza. No, no, no sé, mi amor. Me dejan sola. Me dejan aquí, sola. Oh, mi amor, creí que tu mamá te acompañaba. No, le fui a pedir que lo fuera a buscar. Creí que tu marido salió con Álvaro. No, ¿a esta hora? ¿Qué tiene que hacer a semejante hora? Si hay alguna dificultad, yo soy el abogado de la familia. No, no, no hace falta, doctor. La chica ya reconoció al señor y está dispuesta a irse con él. Ah, ¿no es cierto? Sí. La trajeron esta tarde. Estaba perdida. Claro, lo que ocurre es que casualmente esta tarde yo la llevé hasta el cementerio para que visitara la tumba de su madre. Claro, lo que yo le dije, yo se lo conté con ella. Y, claro, cuando volví al auto, no estaba. Aquí tenemos un gran problema con esta chica. No se acordaba la dirección, tampoco el apellido de ustedes. Sí, sí. Por un pelo no acertó cuando le nombré Trialgo. Le estaba leyendo la guía a teléfono. Era Hidalgo, es que yo no me acordaba. Claro, lo que pasa es que ella es del campo. Hace muy poco que vino a la ciudad, prácticamente no la conoce y con nosotros hace muy poco tiempo que trabaja. Claro, eso mismito yo se lo contestó. Eso. Me imagino que cuando se sintió sola se vio atordida, se rostó y... Claro, claro. Lo que pasa es que no sabíamos cómo resolver este asunto. Lo único que se nos ocurrió con el cabo fue ponderle un aviso por la radio. ¿Se lo escuchó? ¿La radio, dice? Sí, sí, se dieron los detalles de ella, se notificó que la tenemos acá y como mencionó al señor Juan José, también lo agregamos para más datos. Claro. Bueno, si está todo bien, ¿puedo llevarme? Por supuesto que sí. ¿Puedo llevarme? Sí. Gracias. Bueno, muchas gracias por todo, ¿eh? Adiós. Fueron muy amables. Gracias por haberme llevado lo que... Yo no tenía hambre, ¿sabes? Yo tenía una cosa que... Gracias, yo buena noche. Adiós. Muchas gracias por todo. Gracias. ¿Ah, sí? Sí, muchas amas. Bueno, yo voy hasta la radio a pedir que no sigan discutiendo lo de Estrellita. Sí, andá, y ojalá que tenga suerte. Menos mal que en tu casa casi no escuchan la radio que si no, la que se iba a armar. Sí. Vamos. Pero nadie sabe nada, nadie sabe dónde fue. Él no dio ninguna explicación. ¿Se fijaron en su cuarto? A lo mejor está durmiendo. No, no, no está, mi amor. Y su auto tampoco está en el garage. ¿Cómo fue que usted fue a hablar conmigo? Bueno, porque cuando vi que habías desaparecido se me ocurrió que te había buscado a la comisaría de la zona donde te habías perdido. Ah, y ahí en la casa ¿saben que yo me perdí? Pero claro, por supuesto, están todos esperándose. Están muy preocupadas, ¿no? Dicenme una cosa, ¿por qué te bajaste del auto? Bueno, resulta que yo estaba dentro del auto y de pronto vi al hombre irse con el muñequito. Claro, ¿qué muñequito? El muñequito... Ay, yo no se lo conté, usted lo sabe. Un muñequito lindo, parecía un vedito muy chiquitito, ¿vio? Tenía una cuerda acá que el hombre le daba y el vedito caminaba y gateaba. Ay, era tan lindo, tan lindo que parecía de verdad. ¿Eso qué tiene que ver con que te perdieras? Bueno, yo estaba dentro del auto, ¿no? De pronto el hombre agarró al muñequito y empezó a caminar. Yo caminé de pared. Caminé, caminé, caminé y de pronto yo no sabía dónde estaba, ni dónde quedaba el auto, ni nada. Así que todo esto es porque vos te fuiste detrás de un muñequito de cuerda. ¿Te rías de mí? No. No, perdóname, pero me causa gracia, no lo puedo creer. Yo también estaba muy preocupado, estábamos todos muy preocupados, sobre todo porque, no sé, me dio miedo. Sentí lástima que estuviera pasando un mal rato. ¿Lástima, padre? ¿Cómo va a sentir lástima si usted debería estar furioso conmigo? No, furioso no. Con vos es imposible, con eso, furioso. Vamos. No te preocupes, mi amor. Debe haber salido por algún asunto de negocio. ¿Negocios? ¿A las diez de la noche? Fíjate que Álvaro también ha desaparecido. ¡No me importa! Él tendría que haberme avisado, despedirse de mí, decirme a dónde iba. Él no puede comportarse como si estuviera soltero y salir y entrar y no darme ningún tipo de explicaciones. La explicación es una retrocheza y falta mi consideración contigo. Graciela, por favor. Es la verdad. Mi amor, no te atormentes así. Hoy desapareció la tarde, ahora se pierde de noche. Cuando venga esta noche va a tener que decirme todo, todo. ¡Vaya a apagar esa radio, abuela, por favor! No quiero oír música, estoy demasiado alterada, demasiado nerviosa. Pero mejor que te acuestes, Angelina. Te conviene descansar. No, no me voy a acostar. Me voy a quedar acá hasta que venga Juan. Es que, señor, ¿los demás se enteraron? ¿Eh? No, 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 no. La señora Graciela y la señora... No, 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 ellos no, ellos no, acuérdate, ellos no. Ah, ¿y usted no quiere que se enteren, No, por supuesto, no, no, porque si les oculté lo del cementerio les tengo que ocultar también todos los demás. Eso es lo malo de decir una mentira. Después la tiene que seguir hasta el final. Ah, bueno, ¿y usted no quiere? Si no ven llegar juntos, ¿cómo no...? No, no nos van a ver llegar. Quédate tranquila. Yo entro por el patio y no nos van a ver. Vení. ¡Gracias! ¡Esa música! ¡No puedo esperar más! ¿Qué hora es? Como las 11 de la noche, ¿no? ¡Andá, se modesta! ¡Pero no! ¡No me puedo ir sin saber! ¡No puedo! ¡No puedo soportar esta incertidumbre! ¡El tiempo pasa! ¡Mirá! ¡Y la chica que no aparece! Bueno, calmate. Cuando desesperarte no vas a lograr que aparezca Estrellita. Está bien, pero ¿qué crees que puedo tener paciencia yo? Viendo que las horas pasan, pasan... Y mira, no tenemos ni una noticia de ella siquiera. Lo peor es que... Es que la madre me la dejó... ...encomendada a mí. Yo... Yo me siento responsable. Pero no es tu culpa, molesta. En todo caso, la culpa es del señor Juan José. ¡Cállate! Lo único que yo digo que aquí se va a armar una podrida palabra. En cualquier momento aparece la señora Graciela preguntando. ¿Y yo qué le digo? ¿Qué le digo yo? Sí, tiene que meter algo en el estadio. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lento! ¡Qué desgracia! ¡Pero mira! ¡Esa música! ¡Esa música! ¡Que para volver loco a cualquiera! ¡Basta, por favor! ¡Basta! ¡No te pongas así, por favor! No, no, no quise molestarte, mi amor. Lo que pasa es que esta música te pone tan alterada, tan mal. Un auto. Un auto, papá, dígate, sí, Juanjo. Ya, ya. Este es el auto del señor. Te da noticia. Está bajando alguien. ¡Mirá! ¡Es Estrellita! Le lavaste a Dios. Está subiendo a su cuarto. ¿Vamos para allá? ¿Eres papá? ¿Eres Juanjo? Sí, sí es. Mi amor, por fin llegaste. No quería que otro que no fueras vos me llevara a dormir. ¿Vamos? Vamos. ¡Qué alegría, muchacha! ¡Pero es mal que no te pasó nada malo! ¡Ay, el susto que nos hiciste pasar! ¡Y el susto que me llevé yo! ¡Ay, pero contanos! ¿Qué te pasó? ¿Dónde estabas? ¿Cómo te perdiste? Venga, venga, vení. Yo les voy a contar. Resulta que... ¿Dónde estabas? Tuve que salir. Angelina se puso muy nerviosa. Desapareciste después de la cena sin dar ninguna explicación. Ya le di a ella toda clase de explicaciones. ¿Y se las creyó? Mire, Miguel, vamos a... ¡Te vi, Juanjo! No volviste solo. Estrellita estaba con vos. La vi a ella bajarse de tu auto. ¿Vas a negarlo? Sería ridículo que lo negara. ¿Entonces lo admitís? Si no vio. ¿Pero qué significa esto? Vos y esa muchacha llegando a estas horas de la noche. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían juntos? Supongo que tendrás una explicación. Por supuesto que tengo una explicación. Y muy distinta de lo que usted se imagina, seguramente. Está bien. A ver, la estoy esperando. Bueno, concretamente lo que pasó es que llevé esa tarde a Estrellita hacemente. ¿Vos? Sí, yo. Me dio pena. Quería visitar la tumba de la madre y... Y bueno, la acompañé. Después cuando volvíamos paré un minuto el auto para hacer una diligencia, la dejé sola. Volví al auto y ya no estaba, se había perdido. Y entonces, Juay, cuando yo le pregunté al policía y me llevaron para la comisaría. Y el lío grande, grande se armó cuando me preguntaron y yo no sabía ni la dirección ni el nombre de los señores. ¡Ay, mi Estrellita! ¡Qué barbaridad! Yo cuanto más chataba, menos me podía acordar. Y me asusté, Fefa, me asusté porque yo pensaba, bueno, aire es tan grande, hay tanta gente que nunca más me van a encontrar. Nunca más. Y Juay, Juay, cuando apareció el señor Juan José, ¡ay, me dio una alegría! Y bueno, me identifiqué, me entregaron Estrellita, vinimos para casa y... nada más, eso es todo. Está bien, pero ¿por qué no avisaste que ibas a llevar a esa muchacha al cementerio? Porque hice caso al consejo de Álvaro de callarlo, no juntárselo a nadie. Él pensó que era mejor para evitar su eficacia, sobre todo por Graciela. Ah, claro, entiendo. Pero ahora me doy cuenta de que fue un error. Al final de una cosa absolutamente inocente, no sé, empezó a tomar características un poco raras. Hasta usted pensó mal. Bueno, disculpame. ¿Qué pasa que las apariencias...? Las apariencias a veces engañan, Miguel. En primer lugar, usted sabe que yo respeto muchísimo esta casa. En segundo lugar, Estrellita tiene un corazón demasiado limpio como para... Bueno, está bien. Bien, pues, sortemos con este asunto. Pero en adelante te ruego que no te tomes atribuciones con respecto a esta chica. Ella está aquí porque yo la traje. Y es a mí a quien le toca ocuparse de sus cosas. Ser responsable de ella. Está claro, ¿no? Bueno, me voy a... descansar porque... ¡Qué bueno! Estrellita, no sabés la alegría que me dio cuando vi Lucia en tu pie, ya subí volando. Pero ¿cómo es? ¿Cómo es que apareciste? ¿Quién te trajo? El señor Juanjo la encontró. Estaba en la comisaría, dice, cerca del lugar de donde se perdió. Ah, pero claro, yo no sabía dónde te habías perdido, no sabés, Estrellita, estuve como loco, buscaba por todas las comisarías, por todos los hospitales, no te imaginás. Ay, yo qué vergüenza, mirá que me había buscado. Pero por favor, no digas vergüenza, ¿por qué? Pero aparte te digo, yo en colectivo, te busqué por todos lados en colectivo, no tenía el cochazo, viste, del señor Juan José. Bueno, pero contame cómo fue que te perdiste, ¿qué te pasó? Por un muñetito, mirá. ¿Qué? ¿Qué fue detrás del vendedor? Ay, si no, era tan lindo, tan lindo que caminaba, gasteaba de verdad. Pero Estrellita tendría pila, sería cuerda. Bueno, si allá en el campo no había de esa cosa, todo lo que caminaba era de verdad, las agondijas, los monos, los gastos. Bueno, bueno, menos mal que todo salió bien, ¿eh? Ay, menos mal que todo salió bien, tan bien que la señora Graciela no se enteró que el señor Juanjo la trajo. No, 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 es que eso no tienen que saber, ¿eh? No tienen que saber que el señor Juanjo se me trajo en el auto, no. Esto es un secreto, él no quiere que se sienta. Ah, bueno, 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 tú tenías una palabra más, no, 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 no hablamos de nada, no, 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 para nada. Ay, tiene una alegría, cuando el señor Juanjo se apareció, le agarró una cosa acá, que yo corrí a él y lo abracé y no quería soltarlo. Diana, ¿qué pasó con él? 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 A notar la familia la Sábala, abuela. Y esa chica, ay, cómo se llamaba. ¿Quién? La hija del dueño de la joyería, que se casó hace poco. Ah, Laurita Zamorano. Ella. El marido y ellos son encantadores. Los conocí en el club cuando todavía estaban solteros. Jugamos al tema. Vamos a seguir, ¿sí? Tenemos que terminar pronto, porque... Adelante. Buenos días. Buenos días. Hola. ¿Qué dice mi piensa? Dígame, ¿cómo haces para estar cada día más linda? Ay, gracias, chiganante. El más rendido de sus admiradores. Anda, ven y sentate, adulador. Bien. Vení acá. Ahora dígame, ¿qué hacen? Una lista de invitados. Necesito ayudarme, ¿eh? ¿Invitados? ¿Para qué? ¿Sorpresa? No, no, no. Lo que pasa es que queremos hacer una pequeña reunión y tengo un motivo sensacional. El cumpleaños de Juanjo. Vamos a festárselo. No se te vaya a ocurrir decirle nada, ¿eh? Mira, Angelina, a él no le gustan estas cosas. No sabés que él no es sociable. Y quizás esta sorpresa le pueda resultar desagradable. Ah, no seas exagerado. Estoy segura de que le va a encantar. No sé. Tener que atender a otra gente, la casa, los ruidos. Ay, ¿por qué me desanimás, Álvaro? Son tan pocas las alegrías que tengo. Es malo conmigo, ¿eh? Permiso, señora. Ya tiene el baño preparado. Ah, sí. No le quite la idea de esa fiesta, por favor. Pobrecita. Así se distrae. Yo pienso en la reacción de Juanjo. No, no se preocupe. Hablan muy mal de Juanjo, pero cuando se trata de Angelina, él acepta todo. Se adapta a todo. Sí. Pero ¿a qué precio, María? ¿Cómo a qué precio? Sí. ¿A qué precio? ¿Ustedes no se dan cuenta que Juanjo lo único que quiere es escapar de esta casa? A nadie se le puede pedir que tenga paciencia para aguantar los caprichos de todo el mundo. Bueno, todo acordado, ¿no? Bueno, dependo de una serie de detalles que estoy tratando de arreglar como para darles una fecha exacta. Pero creo que en una semana voy a tener todo arreglado. ¿Va a estar usted en la estancia, señor Hidalgo? Bueno, voy a tratar, pero no estoy seguro. Sería conveniente que estuviera así. Aunque tenga gente de confianza, no es lo mismo. Ah, sí. Gracias. ¿Decía? Sobre todo en el primer embarque. La presencia del dueño facilita las cosas. Exacto. Se ahorra tiempo. Sería conveniente que haga el esfuerzo, señor Hidalgo. Juanjo. Juanjo. ¿Qué están hablando? No, decíamos que sería conveniente que estuviera en la estancia. Por lo menos cuando llegan los camiones. Ah, está bien. Voy a tratar. Vamos a verlo. Oiga, bueno, nosotros tenemos que irnos. No, 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 de ninguna manera. Pagámonos. Bueno, muchas gracias, ¿sí? Cualquier cosa, esperemos el llamado de ustedes. Tiene nuestro número, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. ¿Cuánto cuesta? Voy a tener que aplazar mi viaje para poder ir a la fiesta. Ay, Silvia, realmente, no entiendo. ¿Cómo vas a aplastarte en el cante? Viaje por una simple fiesta que estás en casa. No, no lo voy a aplastar. Sencillamente mire la semana que viene. Bueno, ¿pero vos no tenías fecha reserva? No. Todavía no. Bueno, en este caso, te lo agradezco mucho y te agradezco la molestia que te tomás para recibir con nosotros. No, por Angelina. No quiero aplastarla. Ay, mira, no sabés lo bien que haces porque Angelina está tan ansiosa con eso de la fiesta. Y es lógico, ¿no? Ella hace una vida muy abogida todo el día, me tira en casa. El brazo lo dije mil veces. Yo soy ronetita. Que salga, que se distraiga. Yo también te lo digo. Pero es inútil. A ella no le gusta que la vean en suya de ruedas. Eso es complejo. ¿Cuánta gente incapacitada una vez por ahí que hace actividades normales y da de un lado para otro? Sí, pero Angelina es tan orgullosa. ¿Sabés qué viene? Que el marido se consigue a quien lo acompaña. Juanjo anda siempre solo por ahí. Si no es más lejos anoche, vino a cualquier hora. O sea, Angelina no tenía la menor idea de dónde estaba. Uy, me imagino cómo se pondría. Ella que está celosa. Y Juanjo tan atractivo que resulta una tentación. Bueno, realmente te digo que no sé cómo este matrimonio sigue funcionando. Vamos. Funcionar es un modo de decir, ¿no? Porque vos sabés bien que entre él y ella... Sí, ya sé que no hace vida íntima. Él es quien mantiene la sustancia. ¿Y cómo lo justifica? Dice que Angelina tiene que estar tranquila, que le hace mal ponerse nerviosa. Y a ella lo que le pone nerviosa es tanta felicadeza, ¿no? Sí, una mujer muy joven y está muy enamorada de su marido. Qué frescos son los hombres. Pero créeme que él tiene sus compensaciones. No sé, conocer no se le conoce nada. ¿A vos creés que hace vida del santo? Por favor, Graciela. Que todos los hombres es un domingo. ¿Querés que te diga algo? Yo vi a Juanjo con una mujer. Y apostaría que son amantes. ¿Cómo sabés? ¿Por qué no lo hiciste? Mirá, había esa cosa íntima que hay en las parejas cuando... ¿Y vos sabés quién es ella? No, no la conozco. Es hermosa. Interesante. ¿Y cuándo fue? Y ahora una semana, más o menos. ¿De dónde lo viste? En la calle. Él la llevaba del brazo y ella... y ella lo miraba con ese aire inconfundible que tiene la mujer. Cuando está enamorada. ¿Pero él te vio? ¿Hablaron? No. Fue mi pasada. Yo le había roto con el amigo. Yo le pido, por favor, cite esto, guardátelo. Para vos no se lo comentes a la nada, Angelina. ¡A su puesto! ¡Qué vida! ¡A formar del mundo! Y bueno, si Juanjo tiene algo por ahí, no es importante, siempre y cuando no sea una relación estable. También ustedes no piensan. Después de ese hombre, la sensación al alcance de la mano. ¿Qué quieres decir? Esa es la mujer más joven que tiene en la casa. ¡Estrechita! ¿Qué disparate es? Es como un hombre como Juanjo se va a fijar en una pobre poca cosa como esta. Pero tiene falta, querida. Y a veces es suficiente. Mira, Gisela, esta adolescencia va también por vos. Esa chica es una golosina para los ojos de un hombre como Miguel, que está en esa madurez tan peligrosa. No, no, quédate tranquila. No creo que haya ningún peligro, por lo menos del pico de peligro que vos te figurás, no. Sí, adelante. ¿Y el traje está aquí? Ah, gracias. Señor. ¿Sí? No, no. No, no es nada. Me dijeron que le tenía que decir señor. Ah. Bueno, gracias. Oíme. ¿Estás más tranquila? Sí, señor. Me dijeron que... fuiste al cementerio. Que... te llevó Juanjo. No. Él no me llevó. Te llevó Juanjo en su auto, ¿no? No, no. A mí no. Pero... oye, ¿cómo que no? No, él a mí no me llevó a ningún sitio. Yo nunca me he montado en su auto. Pero, ¿estás segura? Eh... Permiso. Tengo que irme. Disculpe. ¿Por qué me mintió? ¿Por qué me mintió? ¿Qué es lo que está pasando acá? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal loco? ¿Te parece que está bastante crecidito para andar comprándote muñequitos? Yo, sí. Bueno, ya está ¿Está bien? Pero, bastante bien, ¿eh? Sí, sí, sí ¿Seguro? Segurísimo ¿En vez de letras nos parecen aragatos? No, 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 para nada Lo que pasa es que, bueno, después con el tiempo vas a mejorar Con la práctica viste todo mejor Sí, sí, tenés razón A ver, voy a hacer, voy a practicar Voy a llenar toda la hoja de arriba para abajo Sí, 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 pero antes, un momentito, un momentito que Yo quiero saber si lo puedes leer A ver ¿Cómo no voy a poder leerlo? Mira A ver, a ver, a ver M A Ma Mamá P A Pa Papa Pero, muy bien, muy bien, felicitaciones, ¿eh? Estás aprendiendo rápido, ¿eh? Al pensar, Sergio, que voy a poder dejar de hacer raya y voy a hacer cuentas con números y todo Claro, vas a sumar, restar, multiplicar, dividir, todo, todo, todo Bueno, y voy a leer de, 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 de corrido, ¿viste? Claro No, 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 no No, no, hoy dejemos, las de vidas ¿Sí? Mirá, te traje este libro Son poemas Versos ¿Sí? Sí, sí, sí Versos de amor Qué hermoso ¿Te leí uno? Dale ¿Eh? Sí Quiero a la sombra de un ala contar este cuento en flor La niña de Guatemala La que se murió de amor Eran delirios los ramos Y las orlas de reseda y de jazmín La enterramos en una caja de seda Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor Él volvió Volvió casado Ella se murió de amor ¿Qué pasa, Téjita? No, aquí Tanto Le agarró un sentimiento aquí Una cosa tan fuerte Y tan triste, ¿sabes? Debe ser Muy triste Muy dulce a la vez Morirse de amor No, va a ser un grupo muy reducido de gente Sí Escúchame, cuento con vos, ¿no? Mañana te llamo, ¿eh? Bueno, un beso, chao Adelante ¿Se puede o no? Pero claro que se puede, hola Nunca sé si se puede o no se puede Siempre se puede o no se puede o no se puede o no se puede o no se puede Muy bien ¿Bien? Sí Amén Guérenme ¿Qué hizo? Uf, del todo A ver Bueno, arreglé la firma de contrato por el asunto del transporte ¿Te lo he contado? Sí, sí, sí Esta gente me exige Bueno, no, no, no exige Ellos sugieren que sería mejor que estuviera en el campo para el primer embarque No, espera, no pongas esa cara Pense Que si te gusta la idea Lo puedes acompañar Pensalo Puede ser bueno, puede ser lindo Es un tipo de vida que te va a hacer bien La ira libre, simple Puede hacerle muy bien a tus nervios Yo no estoy enferma de los nervios, ¿no? Ya lo sé, quiero decir Como dijiste que querías que viajara, ¿no? ¿Y a vos te parece que viajar es ir a esa casa del campo, vieja? Y estar nada más que con animales y plantas, aburrida Bueno, no te pongas así, el campo tiene eso No me gusta el campo, no lo resisto, Juanjo No me gusta Lo que yo necesito es... Ya sé lo que vos necesitás, ya lo sé Es evidente que tus gustos y tus necesidades no tienen nada que ver con los míos Espera Ah Ah ¿Qué? Ah, no Una tontería Es un muñequito Ay, qué lindo Te lo compré a un vendedor que... Me volvió loco Me insistió tanto que para sacármelo de encima se lo tuve a comprar Una tontería Es precioso, me encanta Es divino ¿No es lindo, Mirta? Es divertido Ah, los conozco, si yo veo que los venden por todos lados Juanjo Sí ¿Puedo hablar con vos un momento? Ay, papi, qué cara No, es un asunto de negocio Sí, sí Permiso Sí Juanjo, ni se imagina la sorpresa que le vamos a dar Bueno, el próximo nombre y número Sí Bueno Usted dirá Mirá, anoche estuvimos hablando acerca de esa muchacha Me dijiste que la llevaste al cementerio, que ella se perdió, que la encontraste y que la trajiste en tu auto Sí, así fue Ella lo negó todo ¿Cómo? Lo negó todo rotundamente ¿Pero cómo? La vi con mis propios ojos bajarse de tu auto Ella me dijo que no era cierto Y algún motivo tendrá para ocultarlo Te exijo que me expliques la razón de esa mentira Yo no puedo darle ninguna otra explicación ¡Juanjo! Mire, yo no sé por qué Estrellita mintió Pero le aseguro, le repito que sus sospechas son infundadas Mirá Además no entiendo por qué tanto interés de golpe en todo esto, Miguel ¿Qué pasa? ¿Le interesa la nueva mucama? Tiene miedo que de la quise